Ahorita que corté te tiraste Yo voy a salir a correr para que me baje eso Apurate pues Que vos que le tenés miedo a las mujeres Eso no puedes hacer Hacelo Si te grabé Me voy a tirar yo Está hondo Y allá va la ballena samorina La ballena marina La ballena marina Dice cuando ha visto una tendencia Uy sabía que ya está más helada amor Ay me da miedo no salir Como aquí no puedo jugar porque me da miedo Y como aquí ya está bien hondo Hasta uno me siento ya Mota tienes ficción Es que si yo pongo el traje de baño pero no puedo Se te ha hinchado más Eso pasa Es que yo no me puedo girar así Mira te vas así Métete allí Como yo me fui Yo soy un niño Un niño perfecto Pero aquí nos echó ya uno Echale agua Más de qué opinas de tu camita Está fea pero Al tobogán Que le eche agua Le digo yo Mira le digo que Va a mojar las toallas Que es bien estúpido Mira Fabi Echemosle agua al tobogán Tener pues le voy a echar yo Fabi es que hoy tenés que ir a dormir conmigo Es que un frío Si no traigo a dos No quiero dejo salir a la espalda Como esta que no he tenido No me traigo Estoy bien con yo todavía También la cara es mejor Mujer de cuarenta años De esas matadoras Te vas a tirarte Anda a grabar Fabi En el otro lado Si porque a mi me da miedo En el otro lado Ah pues madre Como me voy a ir en el otro lado Me da miedo ir en el otro lado Me da miedo Me da miedo rebelarme en esta onda Esperate que no te voy a grabar Porque no puedo Que frío Ni la camisa Dale pues Sin gracia te tiras vos El frío El frío no me deja grabar bien El frío no me deja grabar bien Bien sin gracia se tiran ustedes Te tira el teléfono Vení y traélo Es que a mi me tiembla mucho La mano del frío Espérate que aquí me voy a Somatar Nos vamos Nos vamos ya Es que este no puede nadar De allá Fabi De allá por acá El último El último que llegue De ustedes dos Que haga 20 sentadillas Pero ya está Pero ya está hablando El lado más cortito Mira Y que le ves tanto A la Fabi Pues Uno Dos Tres No No Él llegó Primero Era de salir Pero Pero Que Ya Ya Imagino como Suena El chiquito Te come todo el monstruo No No hace nada El tuyo Y ¿Por qué no te quitaste la ropa Si sos bruto Y andas más ropa Que feo Te ves así Con el pelo mojado Es que los peinadores Dicen que le cae a la cara Ahora Ahora estaba viendo Ahora estaba viendo Un tic tac Así Sí Pero Tiene que ver también Igual Yo siento que Depende como me arreglo Pero Nosotros Nos vemos iguales Como nosotros No nos maquillamos Ajá ¿O ves alguna diferencia? No La verdad No Pero está bien Fica el agua No te lo voy a negar Este es el agua Este anda ¿Ah? Anda Anda es allá Aquí no Esto es del pueblo ¿Sabes cuánto cobran aquí? Una cora Pero los que son de aquí No nos cobran Solo a la gente De afuera ¿Cuál es mi toalla? Esta La tuya es más pálida ¿Quieres mi toalla? No ¿Quieres un abrazo? Por favor Yo lo que más necesito Es que alguien vaya a venir conmigo Decir Ajá También La que no Ahí está Vamos a conseguir A la chat Ando yo Te voy a hacer No 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 te voy a hacer Vienes de correr Cambia el No 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 se puede venir A meter después de correr Es malo Cambia el clima Si es malo Si es malo Yo te digo Por primera vez Veníamos corriendo Y un compañero Se tiró de un solo Estaba estudiando yo Y le di a morraje ¿De qué? Van a pasar unos 15 minutos Y te pueden bañar Supuestamente Dicen que la natación Es el mejor ejercicio Pero si vengo a nadar Todos los días No voy a bajar la panza Yo La vas a bajar Eso sí Pero mínimo En el momento que vas Vos vas sudando Pero no lo sentís Vos sudas aquí No Si No lo sentís Diferente Es como O sea Bajo el agua Si Suda más Es una temblada Bajo los efectos Del alcohol Todo es bueno Lo más hermoso Que pueda Alguna vez Imaginaste Que ibas a estar Aquí con nosotros Fabi La verdad Nunca Yo Yo nunca Me imaginé Que te hubieran Famoso aquí Es que tampoco Porque nosotros Ya Nosotros en el canal Con trajes de baño Tenemos vistas O sea Que Nos vemos en el próximo